Lectura del prologue del Evangelio de Jean según la pronunciación adoptada en esta método. Anagnosis Logo Egeneto Udehen Jogegonen en autos doeen Kaijes doeen tofos ton antropon Kai tofos entes cotía fainei Kaijes cotía auto ucatelaben Egeneto antropos apestalmenos para Zeú Onoma auto Joannes Jú toselcen eis marturían Hina marturéese perituu fotos Hina pantes pisteusosin di autú Uqueen e quei nos tofos Al jina marturéese perituu fotos En tofos toalecinón Jofotis deipanta antropon Er homenoneiston cosmos En to cosmos en Kaijo cosmos di autú egeneto Kaijo cosmos autón ukegno Eista idia elcen Kaijo idioi Autón u parelabón Jos oide elabón autón Edocen autois exusían tecna zeú genestai Tois pisteusin e isto onoma autú Hoi ukex jaimaton Ude exceleematos sarcos Ude exceleematos andros Alec zeú egennecesan Kaijologos sarx egeneto Kai eskenosen en gemín Kai ezeasámeza ten doxan autú Doxan os monogenús Para patros Para patros Pleeres háritos Kai alecellas Joannes martyurei peri autú Kai cécragen legon Húitos en Jhon eipon Chó piso mu erhómenos Emprosten mu gegonen Joti prótos mu en Joti Ectú plerómatos autú Hemeis pantes elabomen Kaijarin anticháritus Joti Ho nomos Día Moiseos e doce Hecharis ca i xea le eceya Día Iesú Christú Egeneto ¡Gracias!